El vallenato Jesús David Marimón Báez, quien militaba en el equipo Palma Azul de Medellín, ya es nuevo jugador del Once Caldas. El Chanto firmó un contrato por tres años con el equipo de Manizales. Marimón disputó el suramericano con la selección Colombia Sub-17 el pasado mes de marzo y desde entonces los directivos del Blanco Blanco siguieron su rendimiento. Luego lo llamaron a realizar la pretemporada con el cuadro Manizalita bajo las órdenes del estratega Javier Torrente y dos meses después logró materializar su sueño de llegar a uno de los equipos más grandes del fútbol colombiano. La nueva contratación del Once Caldas es volante de primera línea, tiene 16 años y tuvo sus inicios en el fútbol con el club vallenato Real San Martín. Las características de él son el buen trato a la pelota, tiene en el fútbol aéreo fuerte, buena saltabilidad, buen cabeceo independiente de que juegue en una posición de marca, sabe con la pelota, tiene gol. Jesús Marimón se convierte entonces en el segundo jugador vallenato de la nómina actual del Once Caldas, al lado de José Fernando Cuadrado, portero titular y además capitán del once no caldense. Ya con su firma estampada en el contrato, Jesús David Marimón será inscrito como un jugador sub-20 con opción de disputar el torneo de esa categoría. También la Copa Águila y si está a disposición del argentino Javier Torrente, podría ser convocado para los encuentros de la Liga Águila.